suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona ya tenemos árbitro para el partido súper importante que tenemos el próximo sábado en Malaidos contra el Celta y es nada más y nada menos que el cavernario Soto Grado fijaos a estas estadísticas con Soto Grado el cavernario confeso en 11 partidos que ha dirigido al Barça solo 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas así que ya lo sabéis amigos culés el próximo sábado contra el Celta vamos a jugar contra 12 seguimos con la actualidad de nuestro Barça una buena noticia para Hans y Flick la otra no tanto vamos a por ello pues bien una de cal y otra de arena para Flick con la Min y Lewandowski el FC Barcelona ha realizado esta mañana el último entrenamiento antes de viajar a Balaidos para medirse al Celta de Vigo punto final al último parón de selecciones del año, el tercero de la temporada los futbolistas del Barça vuelven a vestirse de blaugrana para retomar la competición doméstica este fin de semana con un encuentro en Balaidos para enfrentarse este sábado al Celta de Vigo a las 21 horas como si de esa excepción se tratase el virus FIFA no ha atacado al Barça en esta ocasión y ningún futbolista convocado con sus selecciones ha regresado lesionado ahora bien, fueron varios los jugadores que no fueron con sus respectivos países por diferentes motivos de salud, entre ellos la Minyamal y Robert Lewandowski el de la Masía tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho mientras que el polaco tiene una lesión lumbar el tiempo de baja para el primero oscilaba entre 2 y 3 semanas mientras que para el 9 del Barça el tiempo en la enfermería apuntaba a unos 10 días los dos comunicados médicos fueron publicados el 11 de noviembre hace exactamente 10 días como era de prever, la Minyamal sigue estando de baja y no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de viajar a Vigo pero Lewandowski sí el de Rocafonda necesita más tiempo para recuperarse de su lesión mientras que el polaco recibirá el alta médica y estará disponible para Hansi Flick este sábado tras un descanso en el parón de selecciones que le ha permitido ponerse a punto para el regreso de las competiciones de clubes más novedades en este entrenamiento además del regreso de todos los futbolistas internacionales ferrán torres y eric garcía también han realizado una parte de la sesión con el resto del grupo tal y como informa un medio deportivo culé el de martorell tendría números de recibir el alta médica para este fin de semana después de recuperarse de unas molestias que notó en el abductor de la pierna derecha durante el calentamiento previo al partido contra el sevilla que acabó derivando en una pubalgia en el caso de no entrar en la lista para viajar a Vigo eric ya sí estaría disponible para recibir al Brest este martes en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League por otra parte el de follos deberá esperar unos días más para salir de la enfermería a principios de octubre sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha en los primeros compases del partido a domicilio contra el Deportivo Alavés su reaparición apuntaría para el partido de la próxima jornada en el estadio Lincoln Pines de Montjuic frente a Las Palmas y por último Hansi Flick también llamado hasta cinco futbolistas del Barça Athletic para reforzar al primer equipo Alex Carrido, Álvaro Cortés, David Oduro, Unai Hernández y Noah Darwich cabe recordar que el filial culé disputará su correspondiente partido de este fin de semana el domingo a las 19.30 horas en el estadio Joan Cruyff contra el Nastic de Tarragona pues bien como hemos escuchado Robert Lewandowski sí que llega para el partido del sábado sin embargo la minya mal todavía está de baja no va a jugar contra el Celta y es seria duda para el partido contra el Brest que tenemos el próximo martes en Champions League más de la actualidad de nuestro Barça tremendo rajadón de Óscar Mingueza en contra de Xavi vamos a por ello pues bien, dardo de Mingueza a Xavi dardo del canterano del Barça titular indiscutible en el Celta de Vigo sobre sus diferencias con el técnico egarense declaraciones sorprendentes a dos días del regreso del FC Barcelona a la competición tras el último parón de selecciones del año Óscar Mingueza que este sábado completará su gran semana entre el debut con la selección española absoluta y el enfrentamiento ante el club de su vida ha asegurado en una entrevista a un medio deportivo catalán que no congenió con Xavi Hernández no encajábamos bien y me dijo que sólo jugaría 10 partidos ha declarado cuando llegó Xavi no encajamos bien no le gusté o lo que fuera me dijo que jugaría 10 partidos tampoco creo que yo tuviera la mejor mentalidad del mundo entrenaba por entrenar jugaba por jugar por eso me fui del Barça para intentar volver a tener la motivación por jugar disfrutar y mejorar mi rendimiento ha valorado el defensa de Santa Perpetua de Mogoda titular indiscutible en el Celta de Vigo el club estaba en un momento muy crítico y yo como casi todos los jugadores de ese equipo acabamos pillando ha añadido el escanterano del Barça ha destacado muy positivamente la irrupción de Casado, Cubarsí y compañía tenemos que valorar mucho lo que están haciendo si eres defensa y cometes un error sales en la foto y estás jodido se equivocarán pero cuando lo hagan no habría que matarlos ha sentenciado cabe recordar que los primeros días de su concentración con la selección española absoluta Mingueza ya lanzó un pequeño dardo a Xavi al ser preguntado por Rafinha la gran diferencia de la actual Rafinha es que no lo cambian tan rápido como el año pasado ya no lo cambian en el minuto 60 así juegas más tranquilo todo el partido en esta ocasión el zaguero ha sido mucho más claro sobre sus diferencias con el egarense he criticado mucho a Xavi pero esta vez creo que con Mingueza lleva razón en aquel entonces Mingueza todavía no tenía nivel para jugar en el Barça y ahora sigamos con el temazo principal bombazo oficial el crack más deseado de Florentino humilla a Real Madrid confirmando su fichaje por el Barça se trata de nada más y nada menos y como ya adelante en este humilde canal 100% del Barça que internacional alemán el brutal central que todavía pertenece al Bayern Leverkusen Jonathan Ta y así también lo confirmó ayer el chiringuito de la caverna con lloros incluidos vamos a por ello a mí me cuenta que tiene muy avanzado el fichaje de Ta central del Leverkusen acaba en junio el contrato y obviamente no se puede hacer oficial hasta enero pero tiene muy avanzado el fichaje de Jonathan Ta jugador del Leverkusen Diego, no es broma esto no es broma, es que era una oportunidad y es una oportunidad de mercado porque acaba el contrato pero para la línea tan adelantada del Barça claro, yo, a mí, personalmente el lento el lento con una línea tan adelantada Íñigo tampoco era rápido, José ya, 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 pero el problema es así el problema es la cintura pero que no es el perfil, ¿no? el problema es la cintura eso claro, y al final estamos hablando de un futbolista que sí, que es una oportunidad de mercado por que acaba contrato y porque se lo están rifando los grandes pero yo lo he dicho cuando hablábamos para el Madrid no es un central predilecto para mí porque es lento y le cuesta mucho girarse entonces, dependiendo para qué tipo está lento lento, dicen esto es como refrán de la zorra y las uvas cuando no llegó a la uva dijo que estaba inmadura esto ha sido todo por hoy, amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!